La caja B de Clash Royale, el fraude también existe en los eSports Peceros, me acaban de pasar esta noticia ahora mismo y me lo acaban de pasar por el móvil y lo primero que he hecho es abrir la capturadora y empezar a grabar No he leído absolutamente nada y lo vamos a leer todos a la vez ¿Por qué? Porque es una noticia, peceros, que incumbe los eSports de Clash Royale además de las gemas negativas Vamos a ver, la ilegalidad siempre consigue abrirse paso allá donde lo intente y más cuando se trata de blanqueo de dinero comercios, casinos, criptomonedas y ahora videojuegos Según un informe de Chromtech, consultora de ciberseguridad alemana los delincuentes han descubierto que a través de los videojuegos e eSports pueden blanquear dinero de forma opaca sobre todo en Clash Royale, Clash of Clans y Marvel Contest of Champions y es que para ello solo necesitan un ordenador, una tablet o un smartphone con conexión a internet sencillo ¿no? La cosa tiene que ver con los juegos online que cuentan con objetos o dinero virtual Clash Royale tiene las gemas, Marvel pues debe tener, no lo sé que debe tener, quizás tenga diamantes, no lo sé Esto ha propiciado la aparición de un enorme mercado negro donde las empresas desarrolladoras de los títulos salen beneficiadas quieran o no El proceso es rápido Los delincuentes roban una tarjeta de crédito que usarán para crear una nueva cuenta en uno de los juegos Con esa misma tarjeta comprarán objetos virtuales dentro del juego para revender las cuentas después por dinero real en plataformas como G2G o Game Supply Después ingresan sus ganancias en monederos virtuales para poder echar mano cuando lo necesiten El método les funciona a la perfección Si alguna vez has jugado a un juego gratuito sabes que la mayoría de ellos requieren recursos de un tipo u otro ya sean gemas, oro, power-ups Estos recursos son imprescindibles para avanzar Es así peceros, es así Tú en Clash Royale necesitas o muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo o necesitas comprar alguna vez gemas para hacer desafíos, para comprar cofres Y esto es así peceros, esto es así Lo digo yo, lo dicen ellos y sinceramente lo dice todo el mundo Reunirlos es un proceso lento ¿Cierto? 100% Lo que lleva a que debas jugar durante meses para subir de nivel Así lo explicaba Bob Diachenko Responsable de comunicaciones y seguridad de Chromtech En un comunicado Solo en los tres videojuegos que hemos nombrado antes Chromtech ha registrado 20.000 tarjetas robadas con este modus operandi Dios El caso de Clash Royale Quizá el caso más sonado sea el de Clash Royale El juego de Supercell ingresa millones y por eso se ha convertido en el objetivo principal de los delincuentes En este juego la red de blanqueo se basa en la compra masiva de gemas para maxear cuentas y posteriormente venderlas en otros mercados La consultora alemana informa de que esta actividad le resulta fácil debido al bajo nivel de protección y verificación a la hora de los micropagos Aún así Supercell tomó medidas hace un tiempo contra las gemas baratas Como todos sabéis, sabéis perfectamente que es lo que pasó Todos aquellos jugadores que habían adquirido gemas a un precio inferior al oficial deberían devolverlas El resultado fue que algunos usuarios encontrados su saldo incluso en negativo Y cuando se tiene un saldo negativo no se puede acceder a eventos ni siquiera a los gratuitos Miles de jugadores, miles de jugadores, tanto aficionados como profesionales Vieron sus cuentas en negativo o incluso baneadas Pero sabían a lo que se exponían Peceros, yo como siempre digo, nunca en ningún momento, peceros, nunca he dicho, nunca he negado lo que he hecho A la peceros, esto es así Pero como bien dicen aquí, pues vale, se podría decir que muchísima gente me ha dicho lo mismo Que es como si yo hubiera robado a Clash Royale Pero el karma, por decirlo de esta manera, que es como vosotros me lo habéis dicho a mí Ha actuado al momento Yo robo y entonces me roban Pues vale, si vosotros pensáis que es así, me parece mal, vale, pero bueno Pero sí que es verdad que yo he hecho una cosa que no es buena Una cosa que no es legal, una cosa que he admitido desde siempre Y es un error que yo llevo pagando desde hace muchísimo tiempo Y es un error que intento pagar poco a poco Pero peceros, como bien veis, no soy el único que ha pasado Que le ha pasado esto, vale peceros Así que vamos a seguir, vale, vamos a seguir Aquí vemos a una cuenta que tiene más de 2 millones de gemas en negativo Más de 2 millones de gemas en negativo Otros videojuegos e eSports que son minas de oro El hermano mayor de Clash Royale, Clash of Clans, también participa del mismo proceso Aunque en menor medida El famoso juego de Valve, Counter Strike, es otro de los protagonistas de las redes de lavado de dinero Todo recae en las populares skins A través del skin Gambling se mueven millones de dólares Una vez nació el Arms Dells en 2013 El poder adquirir las skins con dinero Vale, surgieron los problemas Pronto se crearon webs paralelas a Steam Que permitían ahorrarse la comisión que cobraban la plataforma por cada transacción Y sobrepasar el máximo de dinero que permitía invertir Además, estas webs permitían obtener tu dinero de forma física o en bitcoins A través de estas transacciones y de apuestas de paquetes de skin Jackpot Amañadas, las empresas conseguían lavar su dinero ilícito Declarando que venía de esas actividades Estas prácticas se extendieron a otros juegos Donde las skins también tienen mucho peso Aunque en menor medida League of Legends, Dota 2 o Team Fortress 2 Han sido también el objetivo de muchos blanqueadores de dinero Y como olvidarnos del caso de WoW de World of Warcraft Probablemente el más increíble de todos Aunque es de ya hace tiempo, 2011 Sirvió de precedente para todo lo que ha venido después En China, los prisioneros del campo de trabajo de Jichi Contaron a The Guardian Que es el periódico oficial de Estados Unidos O algún sitio de Inglaterra, no lo sé Que por la mañana se dedicaban a picar piedra Y por las noches a jugar WoW Los guardias les obligaban a jugar durante 12 horas por turnos El objetivo era conseguir la mayor cantidad de oro posible Para venderlo después Calcularon que se llegaban a embolsar unos 930 dólares al día Un negocio que no para de crecer Aunque después del caso chino se tomaron medidas Igual que hizo Supercell con Clash Royale Que es lo que ya sabéis Peceros pusieron todas esas gemas que se debían en gemas negativas E igual que hizo Valve con Counter Strike La realidad es que cada vez serán más los juegos afectados Por estas prácticas ilegales En tanto que sigan creciendo en popularidad Mira, aquí ya estoy viendo algo de Fortnite Si es que está clarísimo No sería de extrañar que de aquí un tiempo Se destapase una red de blanqueo en torno a Fortnite Porque aunque esté mal Muchos jugadores están dispuestos a pagar en estas webs Y todo por hacerse más fuertes en el juego Al menor precio posible No se dan cuenta que Por mucho dinero que gastes Aunque ayude La habilidad solo se consigue jugando Muy buena reflexión Las cosas como son Tú puedes ser rico ¿Vale? Tú puedes gastarte 2000 euros en comprar gemas ¿Vale? Pero igualmente aunque tus cartas estén al máximo Si eres malo en un juego Lo que necesitas No son las cartas al máximo Lo que necesitas es tiempo Es habilidad Es buscar, pues como en Clash Royale Tu mejor mazo Así que peceros Yo aquí repito No voy ni a disculparme Ni nada Simplemente repetir lo que yo ya he hecho Y lo que yo llevo diciendo desde hace dos meses Si que es verdad que yo hice una cosa que no tendría que haber hecho Si que es verdad peceros Que lo llevo pagando desde hace mucho tiempo Pero peceros No sé si es por suerte No sé por qué Mi cuenta La cuenta de Clash Royale de la pecera tonta Mi cuenta desde hace más de dos años y medio Sigue activa Si que es verdad que tiene las gemas negativas Lo sé Y estoy intentando trabajar para Bueno, para tenerlas bien Para tenerlas en positivo Y para que no tenga tanto hater Por el tema de las gemas negativas En este artículo peceros Os cuento que es lo que ha pasado Y las medidas que están pasando Y realmente lo que está pasando Con este tema de Los videojuegos que son O que tienen Una especie de De protector De defensa Muy fácil De sobrepasar Es por eso que estas personas Estos Posibles Ladrones Hackers Dilo como quieras Que realmente no hace falta Que sean hackers Mientras tengan tarjetas Estos delincuentes Pues pueden No hace falta que sean hackers Esto es así Mientras sepan Como hacerlo No necesitan Nada más ¿Vale? Así que es eso Peceros Yo sinceramente Me he quedado flipando Con la noticia Y me lo Ya te digo Ya os digo peceros Me lo acaban de enviar Y digo Ostras Esto posiblemente es interesante He puesto a grabar Y os lo traigo Ahora mismo Me gustaría sinceramente Que pusierais vuestra opinión Pero Opinión Ahora en serio Opinión Que sea por favor Que la penséis ¿Vale? Necesito que la penséis No necesito que Vengan de nuevo Los haters Y empiecen a decir Burradas sin sentido ¿Vale? Sé que habrán Muchísimos mensajes Que serán Paga las quemas Eres un ladrón Y esas cositas Que siempre decís Pero que Por mucho que lo digáis No van a salir En los comentarios Porque yo tengo puesto Que este tipo de comentarios No van a salir En mis vídeos Así que Por mucho que lo digáis Da absolutamente igual Yo quiero Opiniones Sinceras Opiniones Del juego Del artículo No de mis gemas negativas ¿Vale? Porque repito Hay miles De personas Ya sean Novatos Como yo Ya sean profesionales Que han hecho esto ¿Vale peceros? Así que Si queréis ver De nuevo el vídeo Para volver a flipar Yo lo estoy grabando Lo estoy editando Bueno todavía no Porque todavía lo estoy grabando Pero cuando lo edité Lo miraré como cuatro veces Porque voy a flipar Porque es heavy Lo que están diciendo Justamente aquí Yo creo que este vídeo Nos da toda la información Que necesitamos Por el tema De las gemas negativas Y por el tema De lo que ha pasado Con el tema De el robo De tarjetas Y esas personas Que venden Un producto A un precio Muy muy inferior Al producto Original Y que es Obviamente Mentira Y que yo Como muchos Como muchas otras personas Pues Han caído Así que nada más Peceros Nos vemos en el próximo vídeo Como siempre Gracias por estar por aquí Y si estáis de acuerdo En que dentro de muy poquito Voy a tener las gemas positivas Dejar un buen like Peceros Gracias de nuevo Por ver el vídeo Peceros Así que nos vamos viendo Nos vamos cuidando Y que vaya bien Chao Peceros Más negativas Ejostro Gracias por ver el vídeo